Por orden de un juez de la República, Emilio Tapia será enviado a una cárcel de máxima seguridad debido a las amenazas que ha venido declarando luego de anunciar su colaboración con la justicia. El juez 35 de Garantías de Bogotá le ordenó al INPEC trasladar al contratista Emilio Tapia a una cárcel de máxima seguridad para que cumpla la medida de aseguramiento impuesta por las irregularidades en el contrato firmado entre el Ministerio de las TIC y centros poblados por más de 70 mil millones de pesos. Y lo que sí es procedente es su internamiento en un establecimiento de máxima seguridad, de máxima seguridad, Cómbita, La Picota, Valledupar, que son las que conoce este operador judicial, se ordene el traslado inmediato del ciudadano Emilio Tapia Aldana, adoptando todas las medidas de seguridad. Durante la diligencia, el funcionario judicial cuestionó a su colega, el juez 57 de Bogotá, por decretar el envío a la cárcel a modelo de la capital del país. Ensayar, a ver si de pronto al ciudadano lo matan o no lo matan, lo lesionan o no lo lesionan, lo envenenan o no lo envenenan en ese establecimiento penitenciario, es que reitero este operador judicial, con la vida de las personas no se puede ensayar. En los próximos días se conocerá en qué centro de reclusión será enviado Emilio Tapia, acusado por la Fiscalía por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado. ¡Gracias! ¡Gracias!